Muchas veces dijiste cosas que pegaron fuerte en la sociedad. Sí, todo lo que yo digo siempre pega fuerte mal. ¿Te jode que no puedas opinar porque rápidamente hay reacciones? Buenas o malas. Un poco me molesta, un poco me molesta porque me quitan el poder, me quitan la libertad. Me quitan la libertad de decir lo que pienso. Porque no, no, no digas eso por favor, que salme aquí. No, por favor. Y eso me quita libertad. Yo soy un ser libre, ante todo libre. Es lo que más me interesa en la vida, la libertad, hacer lo que quiero. O sea que vos sentís que vos mismo haces un poquito autocensura. Y sí, y sí para que no... No tenés quilombo. La última vez que estuvimos juntos, ¿te acordás? Tuviste quilombo que la dejé y fue una pregunta estúpida mía. Uy, ¿te acordás? Lo de los dólares. Sí, sí, tu opinión. Eso es lo primero que me dijeron, no hable de política con Susana. A mí, yo te traigo quilombo siempre. No, pero... Sí, es verdad, es verdad. Pero olvidándome de la política, digo, esa cosa del poder que tenés y cómo pega lo tuyo. Sí, bueno, es porque como yo creo, porque soy parte de la familia de la gente. Entonces es como, mirá, mirá lo que dijo. Si ella lo dice, por algo será, tiene razón o no. Mirá lo que dice, hay de todo, por supuesto, no todo el mundo te adora. Sí. Pero yo creo que ese es el poder que tenemos todos nosotros, los que hacemos la tele, los que somos formados. Pero vos te perdonan más la opinión que, por ejemplo, a Mirta, ¿no? ¿Sentís que a Mirta la castigaron más por opinar? Bueno, sí, posiblemente ha sido castigada injustamente. Por suerte ahora vuelve, ¿eh? Sí. Vuelve a la tele. Sí, bueno, pero sus comentarios siempre eran más fuertes porque los recibía a políticos y es lógico que le... Si vos recibís a un político no le podés decir, ay, está feliz, vas a tener un hijo, como yo te dije a vos con la... No, tenés que decirle, mire, porque queremos respuestas, el pueblo quiere respuestas. O sea, tiene que hacerlo lo que ha hecho. Es una mujer que sabe de su trabajo, hace muchísimo que está en el aire y me parece una profesional. ¿Te aburren los políticos vos, no? Por lo general, sí, me aburren. A mí también, por eso te aburren. Sí, sí, a mí me aburren mucho, no les creo nada. ¿A ninguno? Por lo general siempre hay una cosa, una como una... Yo te doy, yo te digo, pero vos me das. Siempre hay como una tranza, ¿viste? Que me gusta como la verdad alguna vez, ¿no? Y yo creo que estamos un poco desilusionados de los políticos nosotros. Hemos pasado bastante, pero hemos pasado bastante, digo. Sí. A mí un político que siempre me encantó y era mi ídolo, era Luisa Mora. Luisa Mora, que terminó vendiendo libros, iba en un Citroën. Venía en colectivo, al canal. El tipo lo admiro porque vivió como piensa, ¿viste? ¿Sos de izquierda, tú? No, para nada, para nada. Yo siempre le decía, pero te quiero, Luisa Mora, me gusta porque, decir la verdad, es un tipo, es un zurdo que vive como zurdo. Venía en colectivo, no tenía un mango, ¿viste? Era un idealista y eso a mí me encantaba. Me encantaba y cómo trataba de convencerte y lo convencerte. Eso siempre lo quise, Zamora. Siempre lo quise. Siempre, siempre. Pero se lo tragó la política. Se lo tragó, se lo tragó, sí. Era demasiado puro. Puro. ¿Te gusta más la gente del ambiente? Ah, sí. Para entrevistar. A mí, sí, sí, por supuesto. Qué sé yo, a no ser que sea alguien, bueno, que esté pasando, alguien muy importante. No sé, me gustaría. ¿Tenés prohibido? ¿Hay prohibidos? ¿Alguna vez tuviste algunos que no te gustaban mucho traer al living, no? No, no, la única vez que me prohibieron algo, no me prohibieron, me dijeron, por favor, no va a salir esta nota porque fue cuando trajimos a la chiquita de, a la nieta, a la hija de Carlitos Mena. Ah, es verdad. Esa nota, sí, esa nota. Fue la única vez. Sí, la única vez. Pero nunca el canal se metió conmigo para... Y vos tenés alguna, ¿viste? Todos tenemos gente que nos gusta más. Ah, sí, claro. Pero acá ha venido de todo, ¿eh? Pero hay gente que me gusta más, realmente me gusta más que otra. Yo también tengo mi corazón. O conozco la realidad, porque, ¿viste? No todo lo que se ve... ¿Te pasó de estar acá con alguien que te contó una cosa y decían, este, joder? Sí, bueno, que me está diciendo. Y bueno, pero yo soy Zamoré, no me digas que va... Bueno, pero no quiero hacer pasar de un mal momento a la gente acá, cuando estoy en mi casa, no podría. ¿Nunca tuviste ganas de hacer pasar a alguien alguna vez un poquito mal momento? Sí. Ah, por eso. Algo de maldad tenés que tener, no puede ser tan bueno. Sí, tengo maldad. No, maldad, maldad. No, maldad, digo. No, no alguien me molesta. Sí, un día sí, me estaba haciéndole una nota a Garbellano, en un momento que tenía un lío bárbaro, y Luis me dice, sí, estás una nota. Y digo, no, Luis, ¿qué es conmigo? ¿Qué tiene que ver esto? No, no, no sabés, vos creeme, confía, vos confía, Luis, y me decía, vos confía. Y bueno, entonces empezamos a grabarla porque no iba en vivo, y no sé qué había arreglado él con la producción. Yo le hago la primera pregunta, o la segunda, y me dice, no, 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 paren, 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 esto no fue lo que arreglamos. A mí esto pregunta, le dije, pero, ¿quién sos, querido? ¿Pero qué preguntan y preguntan a la puta que te parió? Y me fui. Y me fui. Bien, bien esa Susana. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no. Gracias por ver el video.